Pepe Rosario, el destacado pintor, pianista, arreglista, cantante de merengue y de bolero, compositor y director de la legendaria banda Los Hermanos Rosario, fue herido de alma blanca por la joven Pura González. Eso lo sabemos. Lo que tal vez desconoces es que Rafa, el Cuquito y Luis Rosario intentaron ayudarlo, visitando más de cuatro centros de salud, corriendo por más de cinco horas, en busca de ayuda para Pepe. Empezaron en la Romana, pasaron por San Pedro y llegaron a la capital y supuestamente se negaban a atenderle. Hay dos hipótesis que discuten esta lamentable decisión. La primera es que Pepe lucía estable y podía caminar por sí solo, y los hermanos creyeron que solo necesitaba antitectánica o quizás una simple saturación, y por eso Pepe fue llevado a una policlínica. La segunda hipótesis apunta a que el músico estaba en mal estado y decidieron llevarlo a ese lugar por desesperación y por ser el centro de salud más cercano, ignorando que las atenciones que recibiría serían básicas o poco pertinentes para tratar una herida de tal magnitud. Por eso, esta acción se considera como pérdida de tiempo, ya que allí no le hicieron nada al herido. Número 2. Se sabe que los hermanos conocían cada lugar en la Romana, porque vivieron allí por mucho tiempo. Por ende, conocían cada lugar de esta ciudad y llevarlo a una policlínica no fue una decisión al azar. Incluso, el mismo Pepe llegó a decir públicamente que esa era su segunda tierra. Número 3. El Hospital de San Pedro. Después de lo acontecido en la policlínica, viajaron a San Pedro de Macorís, utilizando el autobús que adquirieron ese día para transportar los músicos e instrumentos. Llegaron al Hospital Jaime Oliver Pino, el cual en esos años pertenecía al Instituto de Seguros Sociales IDSS. Allí, Pepe recibió primeros auxilios, y es donde por primera vez se confirma que su situación se trataba de un asunto serio, y donde los médicos llegaron a la conclusión de que el músico necesitaba intervención quirúrgica, cosa que no fue posible. Pues el personal administrativo del hospital se opuso a la operación, advirtiendo de que este tipo de procedimiento solo era posible en pacientes con seguro médico, y que Pepe carecía de ello. Número 4. Rafa y los demás, al ver esto, entablaron una fuerte discusión con el personal médico, al punto de casi pelear, al momento que los médicos y enfermeras les decían, no es por nosotros, es por el sistema, porque así funciona esto, porque este es un hospital del Seguro Social IDSS, y nos amonestarán si procedemos. Esta parte aclara el por qué no lo dejaron en este hospital, ya que contaba con las herramientas necesarias para salvar la vida a Pepe. Número 5. El chofer y la ambulancia. Iban a seguir adelante, pero su autobús estaba en reserva de combustible. Los médicos gestionaron una ambulancia y le hicieron el referimiento para que Pepe sea atendido en la capital, precisamente en el hospital Luis Eduardo Aivar, conocido como el Morgan. Recuerden esto, un referimiento para el Morgan. Y aunque la ambulancia tenía combustible suficiente para llegar a la capital, el chofer de esta no se atrevía a moverse sin que antes se le hiciera un pago por adelantado para reponer el combustible gastado por el viaje. Esta situación hizo que Toño Rosario cayera en llantos. Dijo, Sin seguro médico, sin dinero, sin teléfono, hay pocas esperanzas de salvar a mi hermano. Y para complicarse más, era de madrugada y estaba cayendo un fuerte aguacero. Número 6. A las 2 y 20 minutos de la madrugada, llegó una persona amiga de los hermanos que buscaba su paradero en todos los centros de la Romana y San Pedro de Macorís. Al encontrarlos, fue la persona que les prestó el dinero del combustible de la ambulancia y además, para calmar a los chicos, pagó a un paramédico para que asistiera a Pepe en todo el trayecto hasta llegar a la capital, lo cual se considera como el error más grande cometido en esta situación. Número 7. El paramédico inexperto. Y un joven con muy poca experiencia le daba, y eso fue lo que lo mató. Rafa se refiere a que el paramédico que le acompañaba empezó a realizar RCP al herido o resucitación cardiopulmonar, y realizar esta práctica a una persona viva puede ser catastrófico. Según investigaciones internacionales, practicar RCP a una persona con pulso puede detener los latidos del corazón. Además, Rafa contó que su hermano se quejaba mucho cuando esta persona presionaba el pecho de su hermano, olvidando lo cerca de la herida. Además, en el caso de Pepe Rosario, esto fue determinante, porque sufría una hemorragia interna que se complicó significativamente después de esto. Número 8. Este paramédico tampoco tomó en cuenta factores cruciales que para alguien de la contextura física de Pepe, un tipo delgado y con peso aproximado de 58 kilos o 130 libras, necesitaría cierta sutileza y menos presión o fuerza. Número 9. El Darío Contreras. Al llegar a la capital, por razones de urgencia, decidieron detenerse en el traumatológico Dr. Darío Contreras, pero allí se negaron a darle entrada, debido a que el referimiento que mostraron decía para el hospital Luis Eduardo Aivar, el Morgan. Esta parte revela el misterio que por qué no se le atendió en ese sofisticado y famoso centro de salud. Casi ningún profesional de salud atiende pacientes referidos a otro hospital. Número 10. Volvieron a subirlo en la ambulancia y cruzando el Puente Duarte, Pepe expiró. Pasaron cinco horas, tiempo valioso, y no recibió las atenciones médicas pertinentes o requeridas para este tipo de situación o heridas. Pepe Rosario. Se perdió en medio de discusiones y malentendidos. Número 11. La famosa frase de Rafa Rosario. ¿A quién culpamos? Número 12. Hubo un silencio en medio del llanto. Se perdía una estrella, un líder brillante, fundador, junto a su padre Ramón del Rosario, de una orquesta considerada una de las más importantes del género musical bailable, merengue. Número 13. Pepe sigue siendo el símbolo e inspiración de todos sus hermanos. Su famosa frase del año 1983, nunca habrá fiestas sin merengue. El estilo alomaco marca el ritmo desde hace más de 40 años. Dime qué opinas de todo lo detallado en esta historia. ¿Crees que con las decisiones correctas, Pepe Rosario se habría salvado? Comenta y comparte. Dale me gusta. Esto es Musi Datos.